Tres, dos, uno, ¡empezamos! Señoras y señores, comienza Que lo sepas, un programa presentado por Santiago Valiente, con Agustina Uric y Carmen Sanisidro. ¡Buenas noches y bienvenidos a Que lo sepas, un programa con conocimiento de pausa! Sí, conocimiento de pausa, porque nosotros cuando llevamos mucho tiempo decimos ¡Ostras, una pausa! Y acabamos el programa. Esta noche estará en Entrevista 2 el actor José Luis Gil. Y tocará en directo desde nuestro escenario principal, Ainhoa Puitrago. Así que ya saben, abróchense los cinturones, porque comienza Que lo sepas, el programa croqueta de la radio, sí, porque le gusta a todo el mundo. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis, que lo sepas. Buenas noches, Carmen Sanisidro Martínez, buenas noches Agustina Uric Pousada, joder, me sé los apellidos y todo. Buenas noches. Sería muy feo también que no me lo supiese. Anda. Después de todo esto. Nuevo programa y nuevo audio de un animal. Y esas carizas. ¿Es una rana? No, 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 o sea, parece... Hacen ruidos así raros. Esa esperanza que tiene Agustina de acertar entre todos los animales que existen. Yo sí, yo sí. Es que yo creo que va a ser un animal super aleatorio, rollo el rinoceronte, pero no... Estoy con una rana o un sapo o algo. Agustina sentencia con la rana. Yo tengo rinoceronte. ¿Quieres cambiar esto, Agustín? No, no quiero. Vale, rana, Agustina. Y Carmen Sanisidro... Rinoceronte. No, Carmen, ve a uno, ve a uno. Venga, yo qué sé, es que no tengo ni idea. Parece un camión de la basura dando marcha atrás. Mira, Polo, Polo. Podría, podría. Un camión de la basura. Total. Bueno, no vamos a alargar más este audio. El animal es... Un tucán. Empezamos los sobres con Víctor Tebar que nos pregunta. ¿El moco es mierda de dentro o de fuera? Qué tío más nervioso. Yo digo de fuera. Pero aquí lo importante es moco. ¿Qué tal está moquito? Actualización. Moco es mi perro. Muy bien, pues anote ahí respirando. Ahora estará durmiendo. Respirando, bueno, intentándolo, ¿no? Porque desde luego un poco le cuesta. Luisa Hortola nos pregunta ¿Por qué cuando acaba de calentar el horno está muy caliente y el microondas está a temperatura normal? Porque es un aparato superior. Mimamente. Porque sí. El horno hace fuego. Y el microondas. No sé desde cuándo. ¿Y el microondas hace magia? José Ramírez lo dice. Si cuando un avión toma tierra, decimos aterriza. Y un cohete cuando llega a la luna, decimos a luniza. Cuando llegamos a Júpiter, ¿qué diremos? ¿Que ha jupitado? Me recuerda a mamá, he gomitado. Carmen Miralles nos dice ¿Por qué las personas no nos hemos acostumbrado a comportarnos con naturalidad en ciertas ocasiones? Por ejemplo, subir en el ascensor con alguien que nos invade ese silencio incómodo cuando vamos a comer a casa de alguien que no conocemos y nos da por comer menos que el resto de personas. Qué biblia, qué biblia, qué biblia. Y una cosa te digo, podrías utilizar comas, ¿no? Y signos de puntuación. Estaría bastante bien. ¿Tenéis alguna historia en algún ascensor? Yo es que hace poco me pasó con un vecino de ascensor que si queréis, pues la podemos recrear. Podemos hacer una performance. Yo soy Carmen, me pido Carmen. ¿Podemos hacer una performance de la vida de Carmen San Isidro? Venga, vamos allá. Agustina Aurich as Carmen San Isidro. Vale, y tú eres un profesor de matemáticas. Un ascensor. Santiago Valiente as math teacher. Un ascensor cualquiera de Segovia. Ascensor de casa de Carmen. Tú haces de narradora, ¿vale? Llega Carmen y llama al ascensor. Esto es como un audiolibro, ¿no? Y llega el profesor de matemáticas y se mete en el ascensor con ella. ¿Qué voz tendría el profesor? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres Carmen San Isidro, ¿no? Del cuarto C. Oye, no digas dónde vivo, Santiago, que luego vienen los fans. ¿En serio? Te lo juro. Fantasía, la radio, la magia de la radio. Y el caso es que me pregunta por mis estudios. ¿Qué estudias, niña? Y yo digo, periodismo, estoy ya en el último de carrera. Periodismo, estoy ya en el último de carrera. Y me dice el pavo este. Entonces ya lo siguiente al paro, ¿no? Pues sí, yo te soy. Andrés Carvajal nos dice, ¿por qué Alvin y las ardillas se llaman Alvin y las ardillas? ¿Alvin no sabe qué es una ardilla? ¿Quién te crees que eres, maldito Alvin? Qué ofendido por una película de dibujos. Maldito serías, perdido, perdito, rinco. Pendejo, güey. Yo pensaba que Alvin era el actor que acompaña a las ardillas. No, Alvin es la ardilla. Y luego están las otras ardillas. Exacto, está la ardilla alta, que es Alvin y luego las gorditas, bajitas. Qué locura esos actores que tienen que grabar una película con todo gente que no la ven en persona. Ese actor que, anda, hago una ardilla en el brazo y hace así con la manita. Pero es que además son mazos, porque está la película una que son tres y luego las siguientes son seis. Tú imagínate ese actor en esa sala verde, de croma, diciendo, no, no, que ahí tienes una ardilla. ¡Háblala! Eugenio Almen nos dice, ¿podría ser que los habitantes de Pompeya inventaran el Mannequin Challenge? Me parece una falta de respeto, la verdad, o sea, me parece fatal ese comentario. Javier Anillo nos dice, todos sabemos que los bostezos son contagiosos. Pero, ¿y si solo ha existido un bostezo en la historia que ha ido saltando de una persona a otra a lo largo de los siglos, como por efecto dominó? Me encantaría. Me encantaría. El mejor sobre de los sobres de esta noche. Rematado. El mejor. Molaría una película, es que es una trama esto. El gran bostezo. María Casanovas nos dice, he comprado sal del Himalaya, que según el envase se originó hace 150 millones de años, y me caduca en noviembre, señores. Esa es la misma tonta que compra champús y frutos. Oye, un respeto a Agustina, un respeto. Bueno, a ver, las cosas como son, tan timado. Tiene pa' todo el mundo. Es que... ¿Nunca habéis comprado sal del Himalaya? Porque yo no. Yo sí. Esa es la misma. Éramos pocos. Claro, éramos pocos y parió Carmen. Yo calladita, en plan que no se entere. ¿Por qué decidiste comprar sal del Himalaya, Carmen? La compra mi madre, yo qué voy a hacer, porque es preciosa. Bueno, yo decís que con María Carmen no voy a meter. Pero contigo sí. Vale, venga, pues metete conmigo. Vale. No me arrepiento. Con esta review de la sal del Himalaya cerramos los sobres. Carmen, ¿a qué sabía la sal del Himalaya? 150 millones de años. ¿A sal normal? Pues vamos, con Canciones para no dormir, señores. ¿Sabes que el que madruga encuentra todo cerrado? Que lo sepas. Y arranca la octava entrega de Canciones para no dormir, una de las mejores secciones de este programa. Sí, porque pecamos de humildad. Y para el que no sepa todavía la dinámica de esta sección, Agustina Carmen y yo somos como una especie de jurado de God Talent, pues de hacendado, ¿no? En el que Agustina Risto Mejide, Carmen S. Durne y yo, Paspadilla. Bordado. Y nos encargamos de puntuar y valorar las peores canciones producidas en nuestro país. Hoy dedicamos esta sección al grupo de música Los Inhumanos de los años 80 y a pesar de que este grupo tiene temazos como este... Me duele la cara, te siento, me duele la cara, me duele la cara, me duele la cara, me duele la cara. O este... ¿Cuántas veces habrá cantado Agustina y Carmen S. Durne y yo? A las seis de la mañana, ¿eh? Pero su repertorio, como el de que lo sepas, pues no iban a ser todo temazo, chicas, porque el equipo de documentación de este programa ha encontrado dos canciones, las cuales trataremos de analizar esta noche. La primera se titula ¿Qué difícil es hacer el amor en un 5.000? ¿Sí, amigos? ¿En un qué? 5.000. Agustina, amigos, antes los coches tenían nombres de aspiradoras. Por eso un anuncio de bombones, hasta ahora. Soy pobre y solo pude comprar un cincar bastante vulgar. Bueno, agosado. Soy pobre y no... Me estoy imaginando a Agustina en la esquina de la discoteca, pensativa, sí. Bueno, agosado. Analizando, ¿no? Y cuando alguna vez quiero cepillar, en mi coche me tengo que apañar, yeah. ¿Qué? ¿Qué difícil es hacer el amor en un 5.000? ¿Qué coche es ese? Es que ahora quiero saber qué coche es. Un coche muy malo, Agustina. Agustina no le preocupa a la canción. ¿Qué? ¿Qué? Mira, lo he encontrado 5.000, let's see. Ah, ya sé cuál es. Ah, vale. Bueno. Nunca habías escuchado... Un coche pequeño, desde luego. ¿Esta canción? No, por suerte. Por lo que sea, no. Para mi suerte. Me encanta porque estas personas hacen canciones de su vida, ¿no? En plan de un día están... Venga, me duele la cara. Y así todo el rato. Esta canción es así todo el rato. Se lo pueden permitir con los temazos que tienen, se lo pueden permitir. Tal cual. Yo se lo perdono. Son leyendas. Esta es una canción... Es así en bucle. And everything comes... En fin. La siguiente canción se titula Mari Loli. Otro tema de los inhumanos que suena así en Que lo sepas. Ay, esta canción la ha escuchado. A mí me suena. A mí también. No me suena más. La base es fantástica. Paz Padilla y Risto cantando. Claro, claro. Mira, mira. Tengo una gafas sola aquí encima de la mesa. Agustina seria y mientras Paz Padilla bailando ahí. Me acabo de poner las gafas de sol. Es que ahora se ha visto muy relajado. Ya no es como antes. Paz Padilla pensando. ¿Qué le voy a decir? Bueno, si siempre digo que sí. Pues venga. Me ha encantado. Ay, me acabo de dar cuenta que es un temón esto. A mí este me gusta. Yo digo sí. Pues vamos a escuchar un poco más. Mira, mucho palomas, Carmen. Otra vez. Las colores me hablan y me cuentan de tu amor. Es que Becker está chillando. Santiago, ¿cuándo nos vas a apuntar tú y yo a la voz? Un dueto. Yo sería de los familiares que están ahí llorando en plan que... Claro, esperándonos fuera. Pues en la selección de las dos canciones me acabo de dar cuenta que la Mariloli no vale. No vale, Santiago. Es que no vale. De verdad. La primera sí la aceptamos. Sí, pero la segunda mola. Tú puntúa Mariloli del cero al menos cien. Pues un cero. Un cero. ¿Y qué ponemos? A Simca mil. Menos mil. No, hombre. No, yo pondría un menos sesenta o menos cincuenta. Yo un menos veinticinco. Tampoco está tan mal. Sí, yo también pondría un menos veinte o así. ¿En serio? Sí. O sea, no sois nada edurne ni nada restos. Es que restos yo. Está muy relajado, insisto. Desde que ha sido padre, está muy chill. Agustina siempre tiene que dejar su marca en cada sección de este programa. Amén. En fin, nos dejamos ahora con Ainhoa Buitrago en directo. Disfruten. Y a la vuelta, José Luis Gil. Chao. Esto es Canales. Que lo sepas. En la ciudad en ruinas no encuentran el azar. Te lo llevaste todo, también la Navidad contigo. Tan solo ves las luces que adornan al pasar. Los puestos y el derrumbe que poco a poco se apoderará de ti y de mí. De todo lo que fuimos. Dejar pasar al frío es como mudarse por vencido. Ya no baila nadie en el canal, dejaste de remar, guardando el silencio soplas, provocando un vendaval. Rehuyes la verdad, nos estamos quedando sin tiempo. La réplica del temblor, la perdida del abismo, desastre el de tu cuerpo con el mío. Pidiéndose perdón. Pidiéndose perdón, cayéndose al vacío, decido desarmarme. No quiero estar contigo. No quiero estar contigo. No puedo estar contigo, no. No quiero estar contigo. Ya no baila nadie en el canal Dejaste derramar Guardando el silencio soplas Provocando un vendaval Rehuyes la verdad Nos estamos quedando sin tiempo Sin tiempo Sin tiempo Nos estamos quedando sin tiempo Esta semana se sienta en Entrevista 2 un actor Actor de escenarios, actor de doblaje Y el prototipo perfecto para presidir tu comunidad José Luis Gil, buenas noches Muy buenas noches Bienvenido a que lo sepas ¿Te gusta? Me encanta ¿Qué es lo primero que se le pasa a José Luis Gil por la cabeza cuando le dicen que le van a entrevistar en un teatro? Ah, porque me encanta El teatro para los actores, para la mayoría, para muchos Es el entorno más acogedor y más familiar que se te puede ocurrir A la hora incluso de hacer una entrevista que puede ser también tomado un poco como trabajo Como consecuencia de tu trabajo Yo sé que desde muy pequeño Bueno, pequeño Joven Venías a este teatro Sí, sí, entonces era muy joven Pero actuando aquí Ah Solo había una persona de público Sí, sí, sí Una Sí Nosotros estábamos Teníamos un grupo Que se llamaba Entre 3 de Mor Con el que nos divertíamos muchísimo Y bueno, surgió la posibilidad de trabajar aquí en el alfil durante una vez a la semana Los miércoles creo que era Miércoles siguiente con público puro y duro Pues creo recordar que vino una persona ¿Y no se hizo? No, nosotros en un principio no desechamos hacerlo así porque pues se lo hacemos Pero claro, al decírselo al cliente dijo Es que me da vergüenza, no, casi prefiero que no, claro, se iba a sentir en otros tres Mirándole todo el rato porque era un espectáculo muy vivo y muy directo Y yo le dije, lo vamos a agobiar Y entonces lo pasamos al camerino y dijimos, mira, te la hacemos o te vienes el próximo día Te invitamos, por supuesto, te vienes con tu pareja o algún amigo, quedas invitado Pero elige, si quieres, lo hacemos Y él dijo que no, que prefería venir otro día con un amigo ¿Y quién es la persona que te inculca o te mete en el mundo del arte dramático? Mi hermana Mi hermana que es 12 años mayor que yo Y que desde que yo era un crío Pues intuye que yo esto de la interpretación lo hago muy bien Y me llevaba pues a los castings que, como decimos ahora Que entonces eran convocatorias que hacían en los periódicos Pues para telenovela de televisión se necesitan niños Porque era, por ejemplo, David Copperfield Que salían los personajes de mayores, los protagonistas Durante 7 u 8 o 10 capítulos salían de niños ¿Qué tal las notas? ¿Los llevas bien? Pues sí, lo llevo muy bien Pero normalmente, ¿qué te gusta cuando no estás en el colegio? Pues jugar con mis amigos ¿Y a qué jugas? Y le contabas tu vida un poco así Y si hablabas con cierta eso, él decía, apártamelo Esto quiero saberlo ¿A qué jugabas tú con tus amigos en el colegio? Ojo, en mi colegio, en lo que se jugaba A lo poco que se podía jugar Pues en ese recreo, lo que llamaba gimnasia Que no se hacía gimnasia Era una pelota Jugabas a cosas donde había una pelota por medio Si yo te nombrase la palabra infancia ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? Muy buenos y muy malos Ya perfectamente asumidos Pero en principio muy buenos de tener Una pandilla estupenda Que era la pandilla de mi hermano Cuatro años mayor que yo Por lo tanto, yo era el pequeñajo de la pandilla ¿Y lo bueno? Divertirnos Cualquier cosa te hacía ilusión El hecho de que llegara el fin de semana Y te dieran un duro para gastarte En algo Lo que haces es comerte cinco polos De peseta, de estos de hielo Pero yo se lo asocio a una niñez Bastante Bastante Feliz o agradable Hay una faceta de José Luis Que pocos conocen Que es la idea de querer ser músico Observas a tu abuelo Sí Sí, hay una vocación No oculta Ni mucho menos Me hubiera gustado ser músico A mí me dicen Si no hubiera sido actor Que te gustaría haber sido Pues músico sin duda Y eso posiblemente tenga Un componente genético Mi abuelo era músico Mi tío Hermano de mi madre Que falleció en la guerra También lo era Con un gran talento Y como era tu abuelo Mi abuelo era un ser Absolutamente adorable Mi abuelo era Un referente para ti Sí Una maravillosa persona Amable Cariñoso Tierno Y sin embargo Su presencia Imponía un poco Pero no desde Digamos Desde un aspecto Autoritario No, no, no Como Mi abuelo Lo sabe todo Tocaba el clarinete Tocaba el clarinete Rescató un clarinete Que tocaba todos los años En ocasiones muy especiales Pues en el cumpleaños de alguien Y sobre todo en navidades Y Y también escribía poesía Mucha Y escribía mucho El regalo más preciado Que podías tener El poema de mi abuelo Cuando cumplías años O cuando Yo cuando era muy pequeño No lo valoraba Pero Veo que sonríes Al hablar de él Que son algo muy bonito Yo cuando él murió Tendría 12 años Una cosa así Pero dormía con él En esa casa Donde éramos muchos De pocos metros cuadrados Donde se pasaban penurias Pues también había Falta de espacio Y de camas Para ubicarse Y entonces Pues me tocaba Muchas veces Con mi abuelo Que para mí Era un placer José Luis Vamos ahora al salto A la interpretación Les aseguro que está buscando E indagando Tu etapa universitaria Y es que no ha hecho No ha hecho universidad Por lo tanto no hay Con 17 años Empiezas una gira de teatro El día que cumple De 17 años Mira Me llaman para que vaya A ver a Pepe Calvo Porque quiere verme Yo no lo conocía Había coincidido con él Haciendo televisión Había hecho de su hijo En una Pero no se va a acordar Él tendría 13 años Y no se va a acordar Y yo me presento en su casa Pero a lo largo de 17 años Y bueno Con cara de crío Pero había llevado a eso Y me día lo mismo que ahora Y bueno Pepe la prueba que me hizo Que fue mi maestro Y durante mucho tiempo Y mentor Así lo consideré yo Pues me da un libreto Con su mujer Mercedes Barranco También actriz Y estaba en la compañía también Trabajaba Me dice Mira tu personaje es tal No sé cuánto No tenemos mucho tiempo Entonces vamos a ver un poco Yo creo que no sepidaba mucho de mí Me dieron la pinta Y dijeron Qué feo es Y creo que Es el comentario que dijo Mercedes Creo que le dijo Qué nariz tiene El niño de la nariz Me llamaba Un nariz un poco cirano Un poco ciranesca Sí Pero con 17 años Debe ser el nieto de cirano Y yo Salgo de casa De Pepe Calvo Con el guión Debajo del brazo Y Y me pongo a andar Porque no me lo creía Y me voy andando Andando Y me voy andando Hasta mi casa Que yo como La adrenalina del momento Sí Pero es que Llego a casa Les digo Me voy Mamá Mi padre ya había fallecido Mamá mírame ¿Y cómo reacciona tu madre? Y mi madre me dice ¿Estás seguro? Digo Sí, sí Estoy seguro Es que También hablando honestamente Y lo que iba entre líneas En la conversación Es decir Por nuestra situación familiar En carrera universitaria Aquí no vamos a tener ninguno Yo también aprendí muy pronto Quizá con Pepe Quizá en su compañía En una amistad Que luego duró Mucho de la hasta que falleció Yo aprendí pronto Que Que El éxito De un día No te asegura El del siguiente Los que venimos del teatro Sabemos que Por mucho que haya aplaudido El público un día Y parezca que le haya gustado La función Los que vienen al día siguiente Son otros Que le tienes que ganar Desde el minuto uno Y eso A día de hoy Con Cirano de Bergerac Lo vivo igual Lo valoro Y mira que el público Es generoso Es cariñoso Y no Un actor encima de una escena En un saludo No puede recibir más Yo no No me aspiraba tanto Jamás Hablemos ahora de Cirano Antes de dar el salto Al doblaje Estáis hasta abril Con la función Yo la he visto Está muy bien Pero ¿Cómo te has aprendido Todo ese texto? Yo me quedo Cuando ves la función Te quedas en shock Un poco con el texto El texto ¿Cómo te preparas El personaje? Mira Yo descubro Precisamente En la época Esta de los 12 13 años Cuando ya estoy estudiando Arte dramático Porque al hacer Televisión Me preparaba Esos pequeños papelitos Me los preparaba Con un profesor De arte dramático Y yo tenía 12, 13 Y entonces he estudiado Arte dramático Y ahí descubro A Cirano de Bergerac O sea Hacíamos escenas concretas Para trabajar el verso Y descubro a Cirano de Bergerac Lo leo entero Cuando hacíamos escenas sueltas Lo leo entero Y me enamoro De Cirano de Bergerac Como personaje Digo Pero bueno Qué suerte Tienen los actores Que son capaces Y luego va público A verles De hacer un personaje Como este Que lo tiene todo Tiene todo Tiene Va Es Es Pretencioso Es orgulloso Es A veces prepotente Pero luego es tierno Enamorado Me pareció Y encima en verso En un verso absolutamente delicioso Perfectamente escrito Y donde cada palabra Es Yo me enamoré Buenas noches José Luis Gil Bienvenido a Rinconados Te voy a hacer una serie De preguntas cortitas Y es que tengo un montón de presión Porque entre el equipo Tenemos un montón de fans De aquí no hay quien viva De la que se avecina Entonces claro Yo tengo un montón de presión Y me parece como muy complicado Muchas veces de grabar Porque seguro que os reís un montón En el rodaje ¿Hay alguna escena Que tú recuerdes Haber grabado muchísimas veces Porque os estabais riendo Todo el rato Todo el rato Todo el rato No una Hay muchas Muchas muchísimas Pero la que más Que tú digas Madre mía O sea ya de esta O si no Yo mira Hay muchas Sí Y que además Incluirían a la mayor A casi todo el elenco Claro Pero hay un momento Donde lo pasamos Bien y mal Mi querido amigo Que nos ha dejado Eduardo Gómez Y yo Donde estuvimos metidos Porque se supone Que se rompen las tuberías Y no sé qué Sí Y estuvimos metidos En una cosa Que inventaron allí Para que tuviéramos Plano de frente Con agua hasta el cuello Que le vaya llegando el agua Toda una tarde Con un frío Y con unas Que había en plato Lo que podía haber Además Que eran unas setas De estas que ponen Eso Pero bueno Hasta el punto De que nos decían Entre toma y toma Salir, salir Que dicen No, no, no No salimos Es que hay que cambiar cámaras Tal, no sé Bueno, pues Nosotros nos quedamos aquí Porque el hecho de salir Y volver a entrar Era terrible Y nos pasamos Toda una tarde No sé Cuatro, cinco horas Casi risa poca Pero Nosotros reímos mucho Que va Con Edu era Era todo Todo Mucho mejor Y con Edu Nos reíamos Hablábamos de cosas Pero allí Debía ser Patético Y vernos Desde fuera Dicen Mira, están hablando De sus cosas Con un cigarro así Para no mojar La tarde era muy larga Y nos dejaron Echar algún cigarrillo Y la recuerdo Como eso De mucho frío Muy especial Pero muy divertido Pero tremendamente Tremendamente divertido ¿Y qué tal con tus vecinos En la vida real? Bien O sea, ¿te ha pasado Alguna escena Que tú digas Podríamos meterla perfectamente En la serie? Hasta ese punto no Pasan cosas Pero son pequeños desacuerdos Pero que no van a más Tengo la suerte De vivir en una comunidad Bastante De seis vecinos Nada más Con la que Bueno Tampoco Los problemas No pueden llegar Muy a mayores No hay dos bandos Declarados Que se odien Y nada ¿Y alguna vez te ha tocado Ser presidente de la comunidad? Sí Me ha tocado una vez ¿Y qué tal? ¿Lo llevaste como Juan Cuesta? Yo les advertí Y digo Cuidado que yo Y era verdad Pero que tengo experiencia Ya en esto No, al contrario Les advertí como que yo No Era un poco para quitármelo De en medio Digo que es que yo No tengo tiempo Me voy a grabar muy temprano Me confío con el teatro Es que realmente No voy a estar en nada No, no Pero si no hay problema Si es solamente firmar Pues hacer La La junta Sí De la mentaria Y tal Y se firma Y no hay grandes problemas Solamente yo Quien llevaba La La gestoría Y tal Y eso Bueno La asesora Pues me dijo No va a haber ningún problema Yo Y bueno Y cubrí el expediente Como pude Es verdad Que a la semana Que esto es una cosa Que cuento mucho Pues resulta que Llaman a la puerta Y abre mi hija Y viene a buscarme Al pasillo Estaba yo en casa Una mañana Y dice Papá ¿Tú eres presidente De la comunidad? Mi hija Pequena Marta Y digo yo Vamos a ver Marta Menos cachondeo Estábamos en pleno Aquí Quien hay quien viva Y me lo que dice No, no, no Es que ha venido Pero es la de verdad Ha venido un señor Parece que Como si fuera pintor O algo Que ha preguntado Por el presidente De la comunidad Y yo no sé Si Digo qué día es hoy Y dice dos Digo pues Ah sí Yo no te acordaba Entonces salgo Le recibo en la puerta De la cocina Y tal Y el hombre se queda mirándome En shock Y veo Que a partir de ahora Empiezo a hablar Mirenme Para pintar la La escalera Que me han dicho Que le pregunte a usted No me he quitado Por encima Y Y es para ver Si la quiere cambiar De color y tal Pero yo veo Que ya empiezo a mirar Por entre la puerta Por encima de mí Claro Buscando la cámara oculta Seguro Totalmente Me había pasado Y yo que me di cuenta Marta estaba tirada Solo por hablar Riendose por los pasillos Como una loca Y yo aguantando El tipo Digo a ver si me lo dice Porque si me lo dice Yo le digo Si soy yo Pero de tal No fue capaz Estaba esperando Que saliera O bien Fernando Tejero O Juan Y me dijo Alguien ¿Dónde está la cámara oculta? Inocente, inocente Y luego Para acabar ya Una pregunta que le hacemos A todos los invitados Y es la anécdota Más graciosa Que te ha pasado con un fan Que podría ser esta Perfectamente Con un fan Hay gente que Hay cosas muy curiosas Que le ha pasado a mucha gente Que es que se te acerca alguien Y se te queda mirando así Con una sonrisa Señor Ya te da Y tal Con una sonrisa Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal dice? Muy senos Te conozco No No sé quién es Me confunden contigo Anda Y tú le miras Y dices No puede ser O sea Le piden autógrafos Hace pasar por mí A algún sitio Le invitan a cenar Y en algún eso Digo Pues el día que te pillen Tú aprovecha Pero vamos Y pero lo curioso Es que yo le miro Digo Y luego le pregunto A quién está Y yo digo ¿Se parece? ¿Nos parecemos? Pues hombre yo no me tengo Por eso Pero es mucho mayor Pero bueno Que lo disfrute Y muchísimas gracias Estabas en teatro Haciendo teatro Y llegaron unos compañeros Y te dicen José Luis Apúntate a castings de doblaje Para que ustedes hagan una idea Y le pongan voz A José Luis Es que yo he crecido Con tu voz Es muy fuerte esto Y yo he crecido También con él Si era muy pequeño También era muy joven Te dejo el iPad Ves el vídeo Ustedes lo ven desde casa Y ya me dices Eres tú Eres tú Sí Tarzán He hecho mucho Disney Incluso durante una época Dirigí para ellos Durante unos cuantos años Dirigí para ellos Digamos la película Principal de cada año La dirigí He soñado Tim Madlen Santa Claus Que sería de Tim Madlen Sin José Luis Esto es consecuencia De la serie Muchas puzas en casa Que se convirtió En un fenómeno Allí Que tuvo mucho éxito Y era un producto Disney Y luego hizo películas Con Santa Claus O Mars Disney Buscando a Nemo Anabel Alonso Dori Y un servidor Es una maravilla Doblar personajes Disney Y yo tengo mis reticencias Con ciertas cosas Disney sobre todo Antigua A mí eso de que lleves Y ahora el grande Este es ese grande Amando Estela Responda ¿Me reciben? ¿Por qué no contestan? ¡Mi nave! Para que el público lo sepa ¿Cómo se dobla? Porque yo he visto imágenes En un... Bueno, no en sí La acción Con un atril Un minutado Yo es que Empecé a hacer doblaje Con 18, 19 años Estando haciendo teatro Me proponen hacer doblaje Porque viene una avalancha De películas jóvenes Todos estos que ahora son Tom Hanks Tom Cruise Woody Harrell Todos eran unos niños Patrick Swaes Todos eran unos críos Y... Y películas de institutos Donde... Los Albóndigas Los... Porquís No sé cuáles Venía una avalancha De películas De gente joven Y... Y me proponen Oye, tú... ¿Querrías hacer doblaje? Digo, no, entré a una sala De doblaje en mi vida Bueno, y me proponen Unas... Unas pruebas Y... Vieron potencial Porque no verían Que lo haría bien En aquel momento Y me contratan Y... ¿Cómo se hace un doblaje? El doblaje La... La... La teoría es muy sencilla La película se corta Entonces se cortaba En trozos Que se llaman takes Tomás Porque ya se llamaba así Viene del antiguo Viene del antiguo Y no voy a explicar por qué Porque es una cosa técnica Pero... Eh... Se divide en pequeños fragmentos Perfectamente doblables En... 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 Espacio de tiempo razonable Luego se une a la película Y ya está Y ya está toda hecha Entonces... Eh... Eso ahora No se... No se... No hay que cortar la película Ni la copia de trabajo Sino que En... Lo tienes en digital Lo tienes en esto Y cortas Por minutaje De aquí Aquí De esta frase A esta frase Y haces un sinfín Y pasas al siguiente Mucho más fácil ¿Cómo te preparas Buzz Lightyear? Viéndolo Viéndolo Y tú lo que tienes que hacer Es una recreación Lo más fiel posible Interpretada Al... 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 Al español Que es Una dificultad añadida Claro Y por último La pregunta que le hacemos A todos los invitados ¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Y en qué te lo gastaste? Mi primer sueldo Que yo recuerde Que sea consciente Fue en teatro La sanatura de Tom Sawyer 500 pesetas por función Que yo entregué En un sobrecito marrón A mi madre Cuando llegué a casa Bueno Que ha sido un placer Tenerte en el programa José Luis Y ya para acabar Tienes ahí la cámara Para mandar un consejo A los estudiantes De periodismo A los futuros actores Actrices Yo Dada mi experiencia Lo que sí diría Es que sí Si es algo Habéis elegido Una profesión vocacional Como pueda ser La de ser actor O la de ser periodista O la de ser escritor No dejéis de intentarlo Porque si conseguís Vivir de eso El trabajo se lleva Tantas horas de tu vida Que está muy bien Que formen parte De eso De tu vida Y encima Te den de comer Y si tenéis éxito Ya es la leche Y si no Conseguís A pesar de intentarlo Conseguiros un puesto No os quedaréis En la reserva Esa cosa De decir Nunca lo intente Es lo peor Cada vez que veas Un actor que te gusta Un actor que te gusta Y te dice Jolín Que tendrás una frustración Que te acompañará Toda la vida No es No es ninguna tontería O sea Hay que intentarlo Lo consigas o no lo consigas Ya te lo dirá el tiempo Pero aunque no lo consiguieras Yo aún así Te aconsejaría Que lo intentaras Para no quedarte Con esa frustración En algo tan bonito Como es ser actor Por ejemplo Así que inténtalo Que lo sepas Esto es Dispárame Que lo sepas No sé Por dónde empezar El frío se cuela Por cada arieta Me encuentro indefensa Quizás es la tierra mojada Quizás es la sal en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca Dispárame 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 He jugado al azar Y por más que lo intento No puedo enterrar la mitad De lo que fui Contigo el siniestro es total Y absolutamente inevitable Me encuentro cantando tus versos al aire Llueven las heridas Arden melodías Las veo perderse en tu voz Dispárame 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 Eh, 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 eh No puedo enterrar la mitad No puedo borrarte Quizás es la tierra mojada Quizás es la sal en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca Dispárame Eh, 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 eh Continúas escuchando, que lo sepas, lo tuyo sí que es masoquismo. ¿Cómo estaba deseando escuchar esta sintonía, Carmen? La verdad, la echaba de menos. Porque esto implica que hemos sacado el micrófono a la calle y eso implica que Agustina Auric ha salido a la calle. Pues sí. ¿Dónde has estado? Encallado. Encallado. Enfrente del cine. Encallado por... Enfrente del cine. A preguntar sobre el cine. Qué original esta chica. Qué mejor localización. ¿Qué tal los madrileños? Pues muy bien, chica. Muy divertidos, como siempre. Somos buenas personas. Bueno, a ratos. Mucha gente de fuera de Madrid también. ¿Vas a sorprender a Carmen, que es la que sabe de cine en esta mesa? Bueno, tú también sabes. Era por no sentirme solo. Pasapalabra. ¿No vamos a sorprender a Carmen? Pues bueno, si Carmen conoce... Mira, cuando estábamos, tengo que contar una cosa. Cuando fuimos a grabar el reportaje, un ayudante de producción nos dijo que uno de los entrevistados a los que había yo hablado con él, que no tenía ni puta idea de quién era, que había estado finalista de gran hermano. Pues muy bien. Pues la verdad, eso me ha sorprendido total. Pues la verdad, pero no sé, una idea, la verdad. Agustín Auric ha preguntado a un concursante de gran hermano sobre cine. Efectivamente. Te puedes morir ya tranquila, claro. Bueno, sí, una cosa que me hizo una ilusión, vamos, no me podía creer, no cabía en mis casillas. ¿Qué preguntas has hecho? Pues le pregunto a la gente qué peli les gusta más, en qué peli vivirían, qué cosas más han hecho en el cine. Pues bueno, un poquito de todo. Pues esta ha sido Agustín Auric, encallao, preguntando acerca del cine. Madrid opina con Agustina. Otro día más me ha tocado salir a la calle con el frío este que hace, pero bueno, yo ahora mismo estaría en casa viendo una peli, pero ya que estamos aquí, vamos a preguntar a los madrileños qué opinan sobre el cine. Así que luces, cámara y acción, porque vuelve Madrid opina con Agustina. Y si pudieras ver una peli, ¿qué peli elegirías para vivir? Para vivir. Para estar dentro de ella toda la vida. Ostras. Dentro de ella toda la vida. ¿Qué? Ostras. En el lobo de Wall Street. Es buena peli, pero acaba un poquito mal, ¿no? Bueno, pero vive muy bien, ¿no? Bueno, igual los excesos. Pero para eso está la vida, ¿no? Para disfrutarla al máximo. Feneras una vez en Hollywood. ¿Y eso? A mí tampoco me gusta mucho esa peli, eh. Es que a mí Tarantino me gusta mucho. A mí también, pero yo no sé, yo querría ser Kill Bill. Eh, es que tanta sangre y no, eh. Es que yo lo paso de sufrir tanto. Aparte, que en Eras una vez en Hollywood es como que tiene un poco de todo. Como representa al final todas las películas, pues puedes vivir en la que tú quieras. ¿Tú has visto que Tarantino ha dicho que grabar películas es de gente joven y que ya se está retirando? Sí, o sea, de hecho sé que solo va a grabar 10 y esta es la novena, así que le queda una. O sea, están junto aquí dos fans de Tarantino. ¡Háblate Tarantino! American Pie. ¡Po, bueno! Tío, no sé, me mola mucho. Tío, no sé, me mola mucho. Tío, no sé, me mola mucho. Eh, la de los dos papas. ¿Cómo se llama? Me suena, pero no. Ah, los dos papas se llama. Y si fueras un personaje, ¿cuál es el personaje que más te represente? Y que no sea Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que... No sé. Es como cuando preguntas algo y te quedas en blanco en el momento. Es como cuando preguntas algo y te quedas en blanco en el momento. Pues la sirenita. La sirenita, ¿por qué? Eh, pues porque puedo vivir en el mar y en la tierra. De puta madre. Y bueno, a mí siempre me dicen que soy un poco Peter Pan, porque tengo ya 32 años y dicen que aparento menos. No, aparento a 32 años, te iba a decir yo, que te daba 24, como mucho. Es que va, que va, 32. Con Stiflen por gilipollas, con el pringao por romántico. Eh, con todo es un poco. Es un poco película de pringados, ¿no? No, coño, es una película de fiesta americana. No, coño, es una película de fiesta americana. Tío, no sé, me mola mucho. Y Nicole, ¿qué es lo más raro que has visto o que has llegado a hacer en un cine? ¿En un cine? Eh, pues dormirme. Comer en un cine, bueno, la gente se lleva las bolsas del Mercadona, que me parece genial. De hecho ya multan en los cines que no dejan entrar, porque cuesta un pastizan las cosas en el cine. Tienen que llevarse las cosas de los chinos, del Mercadona y todo. He visto comer con bolsas, pero cosas raras no he visto. Una vez, te lo juro, me encontré una tía con un bote de pepinillos que se lo estaba comiendo, ¿vale? Y luego como que el liquidillo que venía adentro se lo empezaba a beber, pero es que se le caía por los lados de la boca, no sé, era todo... Todo el vinagre, es que me estoy diciendo, ¿eso no era vinagre en medio del cine? Me está dando un asco. No sé, cosas muy raras. Bueno, un señor que compró una fila entera solo para estar él solo. Me suena a algo que yo haría, la verdad, si tú ves el dinero lo haría. Lo más raro que he visto es una pareja que se olía en los brazos, era súper raro. O sea, se le daban como un abrazo y se olía en el brazo, era súper raro. Para películas en las que se monta la gente, que más de uno estaría mejor callao. Y claro, tengo que preguntarle a Carmen San Isidro como experta de cine en la mesa. ¡Qué miedo! ¿Ha hecho una buena sinopsis de lo que es el cine? Sí, la verdad es que sí. Mucho personajerillo. Contenta. Contenta. De 10. Oye, mucho personaje, ¿eh? El de las bolsas de Mercadona era el de Gran Hermano, señores. ¿Lo conocías tú? Porque yo... No. Tu ayudante de producción. Efectivamente. Pues hablando de cine y hablando de cine, tenemos que ir ahora a la cartelera con Carmen y Agustín. Buenas noches, soy Jacob Petrus y estáis escuchando ¡Que lo sepas! Y volvemos con la sección de las palomitas, ese hábitat natural de Carmen San Isidro y Agustina Uri. Esta semana volvemos a analizar dos películas. La primera se titula Adú, no Apu. A Santiago le está costando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para el oyente fiel al programa, antes del programa, le digo a Agustina, oye, ¿qué película vas a tratar? Vale, y ha dicho cinco veces el nombre y ninguna viene. Dice Adú, y le digo yo, adeú. Y dice, no, 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 Adú. No, 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 es que ha dicho adeú. Y yo, no, no, Adú. En fin, Agustina, cuéntanos. Adú. Pues sí, Adú es una película que está protagonizada por Ana Castillo y Luis Tosar y se dirigida por Salvador Calvo. Es una historia, bueno, son tres historias basadas en África que eventualmente, tenemos que ver la película, se cruzan y sus destinos se unen. Pero bueno, me han dicho que es muy de llorar. Ahí me has dicho Ana Castillo y he dicho sí. Efectivamente. Ya está. Ana Castillo, para adelante. Y Luis Tosar me gusta mucho también. Sí, también está muy bien. ¿Sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. ¿Puedes correr? Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la bahía son siempre jodidos. Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí. Si decimos lo que pasó, aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que no va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Pa' echar unas lagrimitas. Pues sí. Pa' echar unas lagrimitas. Pa' pasar la tarde. Y como sé que a Carmen San Isidro le gustan las palomas. Uy, me encantan las palomas, Santiago. Las llevamos mencionando en los últimos dos programas. Qué pesadillas. En todos, básicamente. Me persigue. Tiene otro significado que es la paz. Que sí, lo que tú digas. Las ratas del aire. En fin, Carmen San Isidro viene a hablarnos esta noche de aves de presa. Las mejores, no las palomas. Y es que es la historia de Harley Quinn, que yo no sé si sabéis quién es. Me quiere sonar, ¿no? La chiquita está ruta con coletas. Exactamente. Todas las tías hace dos años iban en Halloween como Harley Quinn. Y yo la verdad es que soy tan básica de que me gusta Harley Quinn y no el Joker. Pues la verdad, porque yo siempre con odio hacia el Joker. Y es un poco de cómo pasa la ruptura con el Joker, que coge y como una persona normal forma una banda de tías súper turbias. Claro, a matar gente. Exactamente. Pues mi destabuño haría, ¿no? Carmen, venga, tú y yo. Venga, vale. Vámonos. Y la protagonista es Margot Robbie y también sale igual McGregor en la película. Un rey. ¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre, pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse. Eso es fabuloso. Oye, ¿sabéis qué es una tórtola? Carmen, tú sabes qué es una tórtola. Un pájaro, ¿no? Pues una paloma de campo, Carmen. Ay, de verdad. En fin, gracias Carmen, gracias Agustina. Muchas gracias. Por estar una semana más. Dentro de dos programas. Programa 50 de que los haces. ¡Qué ilusión! 50 semanas dando la turra. En fin, gracias. ¿Tenemos tartá? Si la haces. Si la haces tú. Uy, qué marrón. Belitas y algo más. O a lo mejor alguna bollería industrial. Lo dejamos por ahí. Ya vamos viendo. En fin, gracias José Luis Gil por venir a Entrevista 2. Y ahí no hago y trago por poner la voz. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Qué equipazo! Carmen Sanisidro, Agustina Uric, Azarael Suárez, Ainhoa Hernández, Pablo del Valle, Marcos Gómez y Santiago Valiente. Que lo sepas. Y recuerda que no tienes otro plan mejor. Nos vemos la semana que viene. ¡Que lo sepas! ¡Suscríbete al canal!